Ahora, corre. ¿Sanillo? Corre. Me llamo Demastián, escena A, toma 114. El antagonista no era tu padre. Papá, yo no me embaracé, ni quise abortar, ni tú ni yo nos contagiamos de alguna enfermedad mortal. No hubo ni un bebé que alguien extravió, ningún gemelo que al nacer se separó. Ni tú ni yo perdimos la memoria, jamás nadie disparó. Y a pesar que todo fue anormalidad, yo nunca me aburría de mirar. Y tú, chuta, ya se nos acabó la temporada de los dos. Fueron capítulos perfectos que no me cansaría de volver. A ver, a ver, a ver. Si nos dieran por antena nacional, nos censurarían antes de empezar. No, 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 no es fácil aceptar nuestro humor y tanta ofensa a la moral. Al final igual nos cancelamos. Chuta, ya se nos acabó la temporada de los dos. Fueron capítulos perfectos que no me cansaría de volver a ver. Sé que no están en internet ni los repiten otra vez. Es donde hay un alrededor de la silencio. Dudo que exista en el futuro alguna otra estrella que le haga el peso en serio a tu papel. O un guion tan tierno que me logre convencer. La temporada de los dos fueron capítulos perfectos Que no me cansaría de volver a ver Sé que no están en internet ni los repiten otra vez Dudo que exista en el futuro alguna otra serie que nos pueda Que nos pueda superar Sonido Me llamo Sebastián Bonus Session Como a los tres Yo me arrancaba con la muñeca de la Natalia, mi hermana Y me encerraba con ella en el baño Y la peinaba sin ropa y con tacos Y mi mamá me encontraba en un rato Me la quitaba y me daba un auto Era entretenido igual Pero yo quería mi Barbie Niñas rosadas Sin niños de azul Si hay montones de colores Porque solo dos combinaciones Puedo portarme como un superman Y otro día en la noche Soy gatubela y me voy a Ronronear Y mi papá me metió a karate Me llevaba a fútbol los martes Y me compró canilleras y guantes Yo despegaba los stickers brillantes Era entretenido igual Pero yo extrañaba mi Barbie Barbie Niñas rosadas Y niños de azul Si hay montones de colores Porque solo dos combinaciones Puedo portarme como un superman Y otro día en la noche Soy gatubela y voy a bailar con Niños rosados Niños rosados Y niñas de azul Con millones de colores Sin vergüenza de combinaciones Donde las reinas se saben pintar Y los príncipes se pueden Agarrar a besos Agarrar a besos Si ellos quieren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!